Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie de fotografía para novatos o iniciación a la fotografía. Vamos a tratar en este tutorial a ver qué son los sensores fotográficos digitales, ya que dijimos que era la parte más importante o la evolución más importante que se había efectuado en el paso de la fotografía analógica a la digital, pues estudiaremos lo que son estos sensores. Lo cual nos permitirá también entender otras cosas que afectan mucho a la fotografía digital y que trataremos con posterioridad. Aquí tenemos el dibujo de un sensor que está tomado de la Wikipedia y más o menos un sensor fotográfico. Es una serie de pequeñas células llamados píxeles que son sensibles a la luz. Es decir, cuando la luz incide sobre uno de estos cuadraditos, uno de estos píxeles, genera una señal electrónica que es la que registra el software de la cámara y a través de ahí puede realizar la fotografía. Estos píxeles son sensibles a la luz, pero no al color. Entonces, para poder tomar los colores tal como son, lleva encima una matriz de colores llamada matriz de Bayer, en la que vemos que tiene filtros de tres colores, rojo, verde y azul. Curiosamente, lleva la doble cantidad de filtro verde que puede llevar de azul o de rojo. Y esto es porque la vista humana es más sensible al color verde. Entonces, esto lo suplen poniendo más píxeles o más filtros verdes que de los otros dos colores. Entonces, cada uno de estos filtros filtra la luz y el que está aquí debajo del azul filtra la luz azul nada más. Las otras dos quedan para esta filtra la luz verde y estos rojos filtran la luz roja. Y entonces, con la operación que se llama demosaicado o demosaizado o desmosifizado, que ponen muchos por ahí, y que también puede venir como interpolación, entonces, por ejemplo, este píxel azul, los otros píxeles circundantes calculará el valor de azul con respecto a este y los azules que le circundan. Entonces, esto se llama la interpolación de colores. Como hay todos estos colores que no puede saber exactamente qué luz tenían, pues la deduce de los otros azules que le llegan. Y así mismo los rojos. Aquí este píxel rojo, los que le rodean toman una interpolación de valor, de luminosidad de los píxeles rojos que tiene cercanos. Es decir, esto es lo que llamamos la interpolación. En inglés pone demosaizing y así se forma el color. Una vez cada color o cada rayo de luz que ha pasado por un filtro incide sobre el píxel, se genera la señal y nos da la intensidad de color en ese píxel. Podemos decir que no solamente son siempre cuadrados los píxeles, sino que algunos son rectangulares, otros incluso de forma romboidal, aunque la mayoría suelen ser cuadrados, depende un poco del fabricante y el tipo de sensor que sea. Que hay varios tipos y no solamente en la construcción, sino en el sistema de cómo trabajan. Esto veréis que pone el sensor tipo CMOS o otra cosa aparecía aquí. Eso nos indica qué tipo de sensor es, pero bueno, está por encima de lo que quiera hacer este tutorial. Pues bien, después cuando nos dice que una cámara tiene no sé cuántos megapíxeles, esto se refiere al resultado de multiplicar los píxeles que tiene aquí, en la base, por lo que tiene en la altura. Y entonces pues uno que tenga, por ejemplo, 2000 píxeles por 3000, entonces son 6 millones de píxeles y nuestra fotografía tendrá 6 megapíxeles. Según los píxeles que tengan, pues más grande o más pequeño. Bien, entonces como os he dicho, hay diferentes tipos de píxeles y antipíxeles de sensores y hay diferentes tamaños. Vemos aquí una comparación. Hay muchos más tamaños, pero para no hacer más grande, para que pilléis la idea, lo he hecho esto. Los primeros que se construyeron se pusieron mediante adaptadores en las cámaras reflex de 35 milímetros, llamado que tenían un visor, un tamaño de imagen en el negativo de 36 por 24 milímetros. Y entonces los primeros sensores se hacían con un artilugio que se acoplaba detrás de las cámaras y entonces se podía hacer la fotografía así. Y por lo tanto tenían esta medida. Son lo que llamamos full frame, full frame o de marco completo o tamaño completo. Entonces, si hace 36 por 24, la diagonal, que es importante saber la diagonal que hace, son 43 milímetros. El otro tipo de sensor que es muy corriente, bueno, este sensor, el full frame, todavía se utilizan las cámaras full frame en las reflex profesionales y funciona muy bien. El siguiente es el APS-C. El APS-C es el que se utiliza en las cámaras reflex para aficionados y es un poco más pequeño que el full frame. Evidentemente es más barato y entonces se pone una cámara de aficionados. No por eso quiere decir que tenga menos calidad. Ojo, tienen unas prestaciones diferentes y para lo que se tenga que hacer es un tamaño de sensor magnífico. Le puede dar ya actualmente veintitantos megapíxeles, que ya es mucho. Pues bien, este APS-C incorporan, por ejemplo, las cámaras Canon y Nikon Reflex de aficionados en la Canon EOS, la famosa Canon EOS, tiene utilidad la APS-C. mide con 23,6 por 15,6 milímetros el sensor. Y la diagonal del sensor hace 28. Entonces si dividimos 43 por 28 tenemos lo que se llama un factor de recorte 1,6. ¿Qué quiere decir el factor de recorte? Es muy importante que lo compréis, que lo comparéis, que lo busquéis en el manual de vuestra cámara que en algún sitio lo dice el factor de recorte, tanto. Porque esto nos será útil a la hora de comprar los objetivos que queremos saber. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos un objetivo para full frame de 50 milímetros y con este mismo objetivo lo acoplamos a una cámara APS-C, nos dará la sensación de que es 50 milímetros por 1,6, 80 milímetros, en la cámara APS-C, nos dará la impresión de que estamos trabajando con un teleobjetivo de 80 milímetros. El objetivo que se considera normal, más o menos, o sea que daría una visión cercana a la del ojo humano, es el que tiene una distancia focal aproximada a la diagonal. Es decir, el objetivo normal en un full frame serían 45-50 milímetros, tiene 43, aquí en el APS-C tendríamos 28. Hay otros tipos, como veis, con diferentes denominaciones, hay muchos más, no son solamente estos, llegamos por ejemplo a este 1 partido por 2,5 que tiene 5,76 milímetros por 4,29. 6 por 4 milímetros es un sensor realmente pequeño, esto ya va en las cámaras, estas baratitas, simples y en los teléfonos móviles. La diagonal hace 8 milímetros, entonces el objetivo normal para trabajar con estos sensores será uno de 8, 10 milímetros, que es el que nos dará, fijaos claro, la diferencia que hay de tamaño entre uno y otro. Es decir, si nosotros ponemos un objetivo de 50 milímetros que nos cubre toda la superficie del sensor de full frame y lo utilizamos en este que es pequeño, este solamente nos aprovechará, nos saldrá una pequeña parte del centro de la imagen. O sea, por eso es importante que conozcáis cuál es el tipo de sensor de vuestra cámara. Fijaros que este es 8, el factor. Las cámaras estas compactas pueden, normalmente hay muchas que tienen un factor de 6 o por ahí. Pues bien, ya habéis visto lo que es un sensor fotográfico y de que no todos los objetivos nos van a cubrir por igual a todos los sensores. Es decir, si nosotros cogemos un objetivo pensado para este tipo de sensor, el 1, 2 y medio, pues será un objetivo que nos hará una circunferencia tan grande como la diagonal. Entonces, si lo utilizamos con una full frame, también nos hará una cosa redondita aquí con lo que vean. O sea, acordaros esto. El full frame es la primera cámara que existió, la cámara reflex de profesional y cuando hablan de milímetros hay de distancia focal, de objetivos, normalmente se va refiriendo a full frame. Las cámaras APS-C, los objetivos para APS-C son ya específicos para APS-C, con lo cual si lo pusiéramos en full frame tendríamos un viñeteo, es decir, las esquinas nos quedarían oscuras y si ponemos objetivos pensados para un sensor mayor en otro sensor más pequeño nos hará el efecto de teleobjetivo. Y para saber cuáles son los objetivos correctos para vuestra cámara, siempre, si venís sobre todo el mundo del 35 milímetros, tenéis que ver cuál es el factor este. Si hice un objetivo de 6 milímetros y tenéis esta cámara, es con este sensor, va a decir, tiene un factor 8, si es de 6 milímetros, 6 por 8, 48, es un objetivo normal, te dice un objetivo de 30 milímetros, 30 por 8, 6 por 8, 24, 240 milímetros. Ese objetivo en esta cámara es un teleobjetivo, en cambio en esta sería un gran angular. Por eso tener en cuenta el factor de recorte y cuál es la diagonal para poder elegir vuestro objetivo. Pues bien, espero que os haya aclarado algo, dándoos las gracias me despido de vosotros hasta el próximo tutorial. Muchas gracias y hasta pronto.